A usted que no entiende nada, que pobre, ignorante, inmundo le explico para que aprenda la Biblia del primer mundo. Si le ocurrió por desgracia no nacer en otro lugar, más al sur del continente lo vamos a asesorar. Escape de esas ideas antiguas y populistas que está pasando de moda, hacerse el idealista para todos los problemas. Si existe una solución, arreglamos lo que sea con la privatización. Olvide sus convicciones, relájese y abra pinta para el baile del mercado. Mejor que no se resista mi longa capitalista. Con un ritmo liberal, oferta y demanda bailan al culpado del capital. Y nuestro es el paraíso, la sociedad de consumo. Usted prende la fogata y le vendemos el humo. Si algún subdesarrollado se comienza a levantar, cuando asoma la cabeza lo volvemos a aplastar. Y si se pierde la pinta, que no pare la milonga. Vaya siempre a la derecha y pise a que se interponga. Tenga en cuenta que el Estado ya no es más Papá Noel. Murieron los reyes magos, Néstor, Chávez y Fidel. Olvide sus convicciones, relájese y abra pinta para el baile del mercado. Mejor que no se resista mi longa capitalista. Con un ritmo liberal, oferta y demanda bailan al culpado del capital. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.